Buenos días y se están conectando con nosotros y buenos días a Chef Yaki de los Reyes Mexican Delights en Hoy Día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me encanta lo que tenemos hoy porque ya huele riquísimo aquí y nos vas a tener que dar ciertos consejitos porque ¿qué tenemos hoy con el ajo? Wow, hoy tenemos una receta deliciosa. Vamos a enseñarles a hacer una pasta de ajo. Y el ajo va a estar como rostizado, ¿cierto? Rostizado, lo vamos a rostizar en el horno. Ok, y mira, hay algo muy importante para que usted entienda. Quizás cuando tú lo estás diciendo, la gente que cocina lo entiende, pero una persona como yo, que no está muy familiarizada en todo momento con la cocina, que no es un erudito de la cocina, pues obviamente piensa que vas a hacer una pasta con el ajo. No, no, vamos a hacer una pasta para marinar lo que usted necesite cocinar. Una carne, un pollo, cualquier, hasta para el pan podemos hacerlo. Cuando lo saque del horno lo puede utilizar para varias cosas. Sí, total. Vamos a comenzar a ver. Sí, mire, bueno, vamos a agarrar un cuchillo y le vamos a quitar esta parte de aquí. La cabecita, ¿no? La cabecita. O la parte de abajo es esa. La parte de abajo que es la cabecita, porque vamos a ponerle el aceite de oliva. Ok. Y la tienes uno por aquí. Perfecto. Ya tenemos otro por acá. Vamos a sacarlo acá. Y obviamente necesitamos el aluminio, porque lo vamos a hacer un envuelto. ¿Un envuelto? Sí, vamos a ponerle aceite. ¿Aceite? ¿Cuánto? Solamente una cucharada. Lo bañó un poquito. Ahí está, listo. Sí, agarre la sal y le vamos a poner sal y pimienta. Le pongo sal. Sí. Y esto lo vamos a meter al horno a 350 grados por 20 minutitos. Por 20 minutos, 350 grados al horno, así tan fácil. Y así se va a rostizar. Lo cierra, hace un envuelto. Un envuelto. Y vamos a sacarle lo que tenemos aquí listo. Para ver cómo quedó. Para ver cómo queda esta pasta de ajo. Vamos a meter estos aquí. Así queda. Así queda, así queda. Mira qué rico, mira cómo quedó esto. Y suavecito. Suavecito. Por eso es la pasta de ajo. Pero qué sencillo. Es sencillo y huele riquísimo. Mire cómo sale esa pasta. Miren, miren eso. Miren eso. Miren el ajo, qué rico. Miren. Más adelante, más adelante, esta pastica, este ajo rostizado, lo vamos a utilizar para... Para hacer una riquísima receta. Miren, 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 miren.